El equipo ecuatoriano Se lo comen todo Quiero repetir la jugada Hasta allí va bien, no hay problema Ahí Llega la pelota A mí me parece que no hay sino un solo jugador Es un golero fuera de lugar ¿Sabe quién me parece que fuera de lugar? No hay sino un solo ¿Le queda esa duda? Sí, me queda esa duda porque el arquero está jugado de adelante Qué buen gol de Inglaterra Cruzado Venciendo la manera del golero ecuatoriano Amistoso Lambert Jugador muy cotizado en este momento en el mercado A tres dedos fuertes al medio Durísimo Y el empate de Ecuador cuando ya los ingleses Se sentían con todo el bolsillo Golazo Golazo Lo celebra Reinaldo como si hubiera ganado el campeonato del mundo Rey no, no te gastes la energía Michael Arroyo fue el del color Michael Arroyo, el del remate, bonito El del remate Aquí Jugada de riesgo Mire Toño Valencia como agarra, como pega y dice Hermano, voy por Mundial y roja Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.